Libro de Génesis Génesis capítulo 1 La creación En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas Entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana el segundo día Entonces dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco y fue así y llamó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno y dijo Dios, produzca la tierra vegetación y herbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género con su semilla en él y fue así y produjo la tierra vegetación y herbas que dan semilla según su género y árboles que dan fruto con su semilla en él según su género y vio Dios que era bueno y fue la tarde y fue la mañana el tercer día Entonces dijo Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para señales y para estaciones y para días y para años y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y fue así e hizo Dios las dos grandes lumbreras la lumbrera mayor para el dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la noche hizo también las estrellas y Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para dominar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana el día cuarto Entonces dijo Dios llénense las aguas de multitudes de seres vivientes y vuelen las aves sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve de los cuales están llenas las aguas según su género y toda ave según su género y vio Dios que era bueno y Dios los bendijo diciendo sed fecundos y multiplicados y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra y fue la tarde y fue la mañana el quinto día entonces dijo Dios produzca la tierra seres vivientes según su género ganados reptiles y bestias de la tierra según su género y fue así e hizo Dios las bestias de la tierra según su género y ganados según su género y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género y vio Dios que era bueno y dijo Dios hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo sobre los ganados sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra creo pues Dios al hombre a imagen suya a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo sed fecundos y multiplicados y llenad la tierra y su juzgadla ejerced dominio sobre los peces del mar sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra y dijo Dios he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla esto os servirá de alimento y a toda bestia de la tierra a toda ave de los cielos y a todo lo que se mueve sobre la faz de la tierra y que tiene vida les he dado toda planta verde para alimento y fue así y vio Dios que todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera y fue la tarde y fue la mañana el sexto día amén amén Génesis capítulo 1 Génesis Génesis Génesis